¡Suscríbete al canal! Cuando lo estudiás, esta noche va a venir el mono y te va a dar ayer toda la espalda. Bueno, che, cambiémosle tema que si no es Miguel no va a dar. ¡Victoria! ¿Cómo estás? ¡Hola, Miguel! ¡Qué grande! Bueno, chicas, al final pudimos volver a juntarnos que está muy bueno. ¡Vamos a la misa! ¿Escuchá? ¿Me estás hecho un pavo? Y vos, Miguel, tratá, intentá portarte bien. Porque sabés que te puede llevar el mono. Vos lo sabés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!